Bitcoin y criptomonedas, tenemos buenas noticias a pesar de los pesares, te las contamos aquí en CryptoNews. Atízale al botón de like y comenzamos. ¿Qué está ocurriendo con el Nasdaq con Standard & Poor's 500 y cómo estos índices, las bolsas, afectarán a Bitcoin y las criptomonedas? Te lo vamos a contar en el programa de hoy. Muy fundamental información que tienes que conocer para decidir si es un buen momento para invertir o no en Bitcoin y criptomonedas. Lo sumamos a todas las narrativas que te estamos dando, que esto es oro en barras, totalmente gratis aquí en CryptoNews. En los vídeos anteriores, pues muy bien, hoy sumaremos esa narrativa, pero primero te contamos cosas interesantes, como por ejemplo que Elon Musk nos sigue ayudando y sigue preparando esa aplicación que sirve para absolutamente todo, que se llama X, que bueno, anteriormente era Twitter, pero quiere convertir en X y que será ya no solamente una aplicación de comunicación y de noticias y de información, sino que servirá para absolutamente todo, entre otras cosas, para hacer pagos. Y para hacer pagos ha creado ya una cuenta en el propio X, parece ser Elon Musk, que se llama X Payments. Pues la gente ya se ha vuelto con esto loquísima, por fin llega la adopción mundial, utilizaremos el móvil, utilizaremos X para pagar todo y entonces como Elon Musk es amigo de Dogecoin, de Bitcoin y de otras criptomonedas, las implementará. Bueno, pues narrativa de 2024, parece ser que a finales de año ya podríamos tener en algunas partes del mundo estos pagos a través de X, licencia que conseguían ya en Utah, el día de mañana lo tendrán en otros lados, pues un poco de optimismo ahí fuera y también cierto sentido del humor, como por ejemplo el Manson que nos dice vale, si X tiene la plataforma de pagos que se llama PagosX, pues entonces solo aceptarán criptomonedas que tengan una X en el nombre como XRP, XLM u otras. O no, o aceptará precisamente las que más le gustan a Elon Musk, entre ellas Dogecoin. Bueno, aquí Dogealvania que le preguntaba la inteligencia artificial de Elon Musk en X, la que se llama Grok, y Grok ha dicho, pues mira, parece ser que sí, que hay mucha expectación ahí fuera y que podría finalmente aceptarse Dogecoin y Bitcoin en algún momento como pago, o no, tampoco lo ha dejado claro, pero dice que sí, mucha gente cree que podría esto pasar. Y mucha gente que está un poco enfadada con Elon Musk a pesar de los pesares, porque dicen que como creadores de contenidos, gente que lo comparte ahí en la plataforma X, están ganando menos dinero, o sea que si eres un gamer o si te dedicas a otras cosas, pues a lo mejor X es una plataforma muy guay para ganar dinero, pero por lo visto, pues está menos de moda ahora el tema de las criptomonedas y se ganaría menos. Nosotros no ganamos absolutamente nada de momento porque tienes que tener unas visitas loquísimas y muchos, muchos seguidores. Hemos solicitado una licencia, todavía no nos la han aprobado. Pero el caso aquí es que esto se le podría achacar a Elon Musk, decir, hombre, usa el algoritmo para que la gente gane más dinero de manera que ayudas a la adopción. O al mismo tiempo se puede decir que esto no tiene por qué tener nada que ver con X, a lo mejor simplemente es que estamos ahora como en una especie de bajón, que hubo mucho FOMO, que pensábamos que esto se iba ya a To The Moon y la gente estaba con mucha expectación, pero ahora hay menos interés. Y al haber menos interés, pues hay menos anunciantes y entonces el retail, la gente como tú y como yo va desapareciendo y ganan menos los creadores de contenidos. ¿Qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Eh, Elon Musk, cuéntanoslo. ¿Vas o no a poner Dogecoin? Que subía, como siempre, en cuanto tenemos una noticia de XTwitter o de Elon Musk, pues el perrico Dogecoin, la criptomoneda que se pega a su pampeo loco. Lo veíamos en Dextools.io, por supuesto, donde nos encanta ver todo sobre los memes, la DeFi y etcétera, etcétera. Tienes el enlace en la descripción. Pero hoy te voy a dejar otro enlace fundamental, apunta, toma nota, porque este mismísimo fin de semana, el 27 y 28, vamos a tener un hackatón con Botún y Dextools. Un hackatón en el que si eres un creador, a lo mejor sabes de código, programación de alguna forma, o tienes buenas ideas simplemente para aplicaciones descentralizadas, o a lo mejor eres periodista o se te da bien crear contenido, va a necesitar distintos perfiles, pues te puedes juntar con esta gente. Un hackatón, ya sabéis lo que es, gente que se reúne, van a estar 34 horas sin solución de continuidad, tienen ahí para echarse siestas, cabezadas, tienen también comida que les van a dar y van a estar desarrollando distintos desafíos que tienen que ver con el mundo de la DeFi y que tienen que ver con las aplicaciones descentralizadas. Si tienes tu super ideote o quieres trabajar en algo de esto, pues aquí tienes por fin tu oportunidad que te trae Dextools.io y también la gente de Botún. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres investigar más sobre estos desarrolladores de Web3 y sus soluciones, los de Botún.com, y te dejo también enlace al hackatón 27 y 28 de enero, nos vamos a ver ahí, nosotros pasaremos por ahí aunque sea un ratico, o apareceremos y desapareceremos o lo mismo nos unimos a un equipo y acabamos ganando porque hay un montón de premios, una agenda interesantísima y no sé si son 40.000 dólares que puedes ganar para desarrollar esos proyectos en el futuro, si me he enterado bien. 200 hackers que tendremos ahí, 20 mentores, 50 equipos, pues a ver cuáles son esas aplicaciones que se desarrollan y a lo mejor te hablaremos de ellas aquí en CryptoNews propiamente, a lo mejor resuelven una necesidad. Tener en cuenta que estas buenas gentes que puedes seguir en xTwitter son los creadores ni más ni menos que de el propio Dextools.io, que son españoles y han creado esta herramienta internacional que no tiene parangón. Pues a ver qué puede salir de este otro hackatón. Ya te digo, a lo mejor otra herramienta dexfinitiva, como te explicábamos en este vídeo, si no conoces Dextools no te lo puedes perder. Y ojo porque luego nos fuimos con ellos a Blog Galicia, hablamos aquí con todo el equipo, con el CEO y nos contaban las novedades de Dextools para 2024, que si no las conoces pues también tienes que conocer. ¿Te quieres enterar si puedes participar? ¿Te quieres enterar si a lo mejor eres un perfil útil? ¿Quieres saber a qué hora o si nos van a dar bocadillos o pizzas? Pues entonces únete a su grupo de Telegram, te dejo también el enlace en la descripción y pregunta lo que te dé la gana y nos vemos allí. Y aquí lo que vemos es ese pampeo y dumpeo en la gráfica del Dogecoin debido a la noticia. Elon Musk que se ponía triste. ¡Ay mi perrito que ha subido pero después ha bajado! Increíble imagen que se hace con inteligencia artificial, igual que esta de aquí, que oculta un mensaje en la isla Musk. ¡Ilusiones ópticas que puedes hacer con inteligencia artificial como te explicamos en nuestro canal de IA, IA News! ¿Todavía no lo conoces? ¿No has visto todos esos vídeos? Pues a qué esperas que estamos a punto ya de sacar el siguiente. Y volviendo a Dogecoin, pues aquí tenemos esas subidas y bajadas como siempre, los pampeos locos. Y te pongo con Troid in View un gráfico en el que especulamos con la posibilidad de que Dogecoin dé el salto a los 3 dólares y medio o incluso a los 17 dólares. ¡17 dólares! ¡Qué locura! ¿Sí? Pues mira, en el pasado hemos tenido subidas porcentuales del 9.000% o del 29.000%. Así que, si eso se produjera desde esta nueva línea de puntos, igual que desde la anterior o desde la anterior, pues ¿por qué no íbamos a llegar a esos 3.5 o 17 dólares? De esto te hablábamos en vídeo. Si escribes Doge en la lupita ahí en nuestro canal de YouTube, pues puedes ver muchos vídeos sobre Dogecoin. En uno de ellos especulábamos sobre esa posibilidad de los 17 dólares. Si te interesa el temita, teniendo en cuenta ahora que a lo mejor se adopta con la plataforma de pagos de X, pues no te pierdas ese vídeo. Te dejo el enlace en la descripción. El mercado que está en rojo, Rojimrim, nos pone tristes, pero no pasa nada. Sabemos que es que van cortando las cabezas de los que apuestan al largo o los que apuestan el corto para ir un poquito para abajo, luego un poquito para arriba, pero finalmente creemos que iremos para arriba. ¡Eso sí! Pinta muy mal el gráfico diario, rompíamos esta línea de puntos que no podíamos romper, rebotábamos en ella, ahora como resistencia, y seguimos bajando. ¡Qué pinta fatal! Aunque Descalping Pro nos dijera No pasa nada, estamos en este rango del rectángulo azul. Sí, pues ya lo hemos roto y lo vamos para abajo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que va a ocurrir? No te pierdas ningún Crypto News porque ahí te cuento todo. Te cuento las narrativas para bien y para mal, para que tomes tus decisiones. Es buen momento para comprar o no. En el programa de hoy no te hablo de las narrativas anteriores, que iremos repasando en otros programas, sino que te cuento una nueva que tendría que ver en este caso, no con los futuros del Bitcoin, no con las elecciones en Estados Unidos, bueno, un poquito sí, tampoco con la Fed, bueno, un poquito sí también, ni con el halving, todo está relacionado en realidad. En la narrativa loca de hoy no vamos a hablar de los gaps de futuros del CME. De lo que sí que vamos a hablar es del dólar. Vamos a hablar de cómo podría caer el dólar, cómo podrían subir las bolsas y cómo eso afecta a Bitcoin y las criptomonedas. Y es que tenemos el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 en máximos, que nos lo cuenta Keyset y nos lo cuenta Matthew Highland, y nos dice, el hecho de que haya roto máximos históricos el Standard & Poor's 500 es la mayor señal de que empieza un mercado alcista. Para las bolsas, y como está eso correlacionado con Bitcoin y las criptomonedas, pues también. Esto ocurrió en 2016 y 2020. ¿Por qué eligen estos momentos de aquí? Pues por las elecciones en Estados Unidos, yo creo, porque en otros momentos puedes considerar que se ha roto máximos. Pero bueno, momento interesantísimo ahí y quizá, pues esa pista de que aunque ahora mismo nos vayamos para abajo, pues tarde o temprano este año, va a empezar la explosión. Aquí tienes el máximo histórico del Standard & Poor's 500 y tienes aquí también la representación en el gráfico semanal para el periodo de tiempo más cercano. Vemos efectivamente que ya estamos por encima. Esto sigue subiendo. Y aquí en Fan on the Right, Crypto News, por supuesto, pues te pongo los gráficos que no te pone nadie más. A cambio de un botoncito ahí de like que tienes en la descripción, pues dale, pínchalo, que se ilumine. Y puedes ver qué ocurría en ese momento en las líneas verdes, en las velas verdes, o qué ocurría en el siguiente con las velas amarillas. Si ponemos zoom, puedes observar que nos tocaría un poco de caída todavía para el Standard & Poor's 500, pero después seguiremos subiendo. Aquí puedes ver para Bitcoin una representación rápida de lo que podría ocurrir. Un poquito de caída y subidón, un poquito de caída y subidón. Si le ponemos un poco de zoom al Nasdaq, pues igual, puedes ver esos dos momentos y que a partir de ahí subidón y subidón. Y por lo tanto, otra narrativa más, en este caso positiva, que sumamos a todas las anteriores en esos años de elecciones, que ya sea porque el presidente no quiere quedar mal o ya sea porque históricamente ha subido, parece ser que subirán las bolsas y subirán las criptomonedas. ¿Bitcoin hasta dónde podría subir? Bueno, pues si encontramos esos dos momentos anteriores y ponemos también aquí unas velas fantasmas, pues puedes ver que nos llevan en 2024 hasta los 300.000 dólares y en 2025 estaríamos en el 1.200.000. Optimismo al poder, la vida es de los optimistas. Eso sí, primero un poco de bajón, como siempre. Ya os dais cuenta que en CryptoNews llevamos 7 años diciendo que nos queda esa última bajada. Ya, nos vamos to the moon, nos vamos a máximos, nos compraremos los Lamborghinis, pero nos queda una última bajada, una última. Siempre queda una última bajada, amigos, siempre. No me digáis que no, ¿cuándo terminará esa última bajada? Y diremos, ya está, la última bajada se acabó. A lo mejor esta es la última, última de verdad, como ocurrió en 2016, que al final para mí este es el patrón que veo que más se está cumpliendo. Os he hablado mucho de esto, esto es 2016, 2017, y de momento pues a lo mejor caemos a 38 o 35, pero fijaros que seguimos imitando muchísimo este gráfico diario para Bitcoin. Y Titan of Crypto, que nos dice, Efectivamente, Rodri, tienes razón, nos queda esa última caída, comparando con momentos anteriores en gráfico de dos semanas, para ya por fin irnos para arriba, teniendo en cuenta también el estocástico. Y, ojo, cuidado, porque nos da igual esa última caída, esa última caída, la gente optimista, la aprovechamos para comprar. Aquí ves las últimas subidas parabólicas, también para animarnos un poquito hoy, donde puedes ver que cuando llegamos al Fibonacci, 0, 6, 1, 8, 0, 6, 1, 8, 0, 6, 1, 8, en mitad más o menos de la parábola, pues caemos, caíamos un 22% por aquí y caíamos un 27, un 33 por allá. Así que, pues una caída del 17%, pues tampoco nos debería asustar y al contrario sería una buena oportunidad. Pensad que tenemos cosas positivas ahí fuera, como por ejemplo los ETFs en Estados Unidos, que nos siguen contando los expertos que siguen el tema, que se están portando muy bien, que sigue entrando dinerete, que esto no ha sido así a lo loco de la noche a la mañana, pero que no para de entrar pasta en los principales y que siguen compitiendo con uñas y dientes para ser los mejores. Incluso, por ejemplo, ahora GBTC, que pone sus anuncios ya en la calle, en las pantallicas, para que todo el mundo se pueda enterar. Ahora esto que suba el mercado, puede ser de momento en rojo, las stablecoins en verde, eso no es buena señal, ni tampoco que las bolitas, no me las toques, pues las tengo rojas. Ethereum, intentando encontrar soporte en su media móvil y aquí, pues un poco de optimismo también, de Cryptoyica, que nos dice, también, también, nos confirman última hora, también Ethereum necesita una última bajada y luego ya el pepinazo, como ocurría, fíjate cómo se parecen estos gráficos en este momento de aquí. Beca, pues que llegue la gran subida, que sigue el mercado avaricioso, a pesar de que Bitcoin caiga, lo cual es positivo, que la gente no tiene miedo, así somos los riders, camina por aquí, pero hay suelo o no hay suelo, qué marda, tú camina por aquí, mira qué bien, ay hijos míos, qué miedo me está dando todo esto, más miedo da el mercado de las criptomonedas y llevamos ya siete años, siete años esperando y cuidado, no te quedes fuera, no la fastidies, actúa, no doy consejo de inversión, no tengo ni idea de lo que ocurrirá, pero lo que sí que hemos vivido, como nos dice aquí el Highland, es gente esperando a que caiga Bitcoin a 12.000, a 18.000, a 23.000, a 30.000, a 35.000, en su día hablábamos de 6.000 dólares, 1.000 dólares, y luego un buen día la cosa se va para arriba y ten cuidado porque ya no vuelve atrás, así que no intentes, a lo mejor sabes lo que va a hacer el mercado, se va en bicicleta, no, no, pues no se va en bici, se va a traer el cordón, ah no, en realidad se estaba metiendo la mano en el bolsillo para llamar por teléfono, que no, que se guarda el teléfono en el otro lado, ah, que se pone la mochila, no, no, que solo le da una vueltecita, que va a hacer aquí unos push-ups, a ver, pues no, en realidad iba a beber agua, iba a beber agua el mercado, no, el mercado en realidad se iba a comer un tapón, así es, intentar el trading, en mi opinión, tener cuidado ahí fuera, y muchísimo mejor, en mi opinión, sería hacer una inversión de 100 dólares por mes en Bitcoin, no te estoy diciendo lo que hacer, pero esto es lo que ocurría desde 2013, 14, que si hubieras comprado oro o Bitcoin, o lo hubieras ahorrado, pues lo que puedes ver es que tus ahorros y el oro, pues no es una gran inversión, y en cambio Bitcoin a lo largo de todos esos años, por supuesto con sus tremendísimas caídas, es que ha caído un 85%, es que ha caído un 70%, sí, pero después se recupera, así que esas compras medias, cuando sube, pues fenomenal, pero cuando baja, también es genial, porque compras más cantidad de Bitcoin, y en la siguiente subida, tu precio medio de adquisición va bajando, y tu rentabilidad es cada vez mayor y mayor y mayor, dólar cost average, complica regulares, te lo hemos contado desde hace tantísimo tiempo, es la manera de ir acumulando, o también aprovechar ofertas y promociones, como las que tienen nuestros colaboradores de Bybit, me lo estoy pasando genial utilizando la tarjeta, le hemos hecho ya dos vídeos, no te lo pierdas, voy a hacer un tercero, en el que te cuento las conclusiones, de un mes de uso de la tarjetica, pero de momento, ya lo he usado en mi viaje, este fin de semana, que casi me quedo tirado ahí, en la nieve, en los 600 esos que pasaron por Soria, soy un rider afortunado, y yo creo que fui el último en escapar, con Tani Control, y llegamos a Pamplona, y por el camino, conseguimos un montón de puntos, que después cambiaremos, o por ciertas ventajas, en algunas suscripciones, o lo convertiré en USDT, o en XRP, o en algunas de las criptomonedas, que te permiten hacer el cambio, recuerda que con Bybit, tienes todas estas ventajas, te lo hemos contado en los vídeos, tienes el enlace en la descripción, y si usas el enlace, además, puedes conseguir hasta 25 euretes, colaborando conmigo, muchísimas gracias, si te gusta acumular dinerete, pues entonces, RAND UP, puedes conseguir ahora mismo, con tu dinerillo, hasta un 6%, hasta el 29 de febrero, así que corre, enlace en la descripción, están con el modo híbrido, ahora mismo hasta el 29, y también, tienen una promoción brutal, que es que te llevas el 2X, de los nuevos depósitos, que pongas hasta 29 de febrero, aprovecha, y recuerda, que si usas el enlace, y invitas a un colega, os vais a llevar, 20 euretes, ojo cuidado, enlace en la descripción, tienen también una lotería, los viernes, que no he comprobado todavía, si he ganado, seguro que lo he ganado, mañana os lo cuento, oye, y con CoinW, podrías hacer por ejemplo, ese DOLLAR COST AVERAGE, el ir comprando poco a poco, con el exchange, que es patrocinador, actualmente, de FUN ON THE RIDE, CoinW, usa el enlace en la descripción, colaboras con nosotros, colaboras con CoinW, que viene con fuerza, al mundo de habla hispana, y que para ello, nos pone aquí una piscinica, de 30.500 USDTs, de la que ya te hablamos, y esta otra de otros 12.000 USDTs, así que corre, usa el enlace en la descripción, y ponte a hacer las tareas, que tienes en estos enlaces, para conseguir, un pellizco de todo aquello, y así, haces que el cripto invierno, se convierta en realidad, en un momento de máximo calor, como le pasa a esta rider, que dice, pues madre mía, no llevo yo aquí ya, tiempo en el cripto invierno, que necesita hasta un ventilador, para superar el calor, que me dices de este jacuzzi aquí, que tenemos con mineros de Bitcoin debajo, haciéndonos pasar el cripto invierno, pues a lo grande, cuando tendremos algo así, pronto, seguro, ¿por qué? Porque independientemente del precio, la adopción no para, artículo genial, felicitaciones, desde Crypto News, a la Generalitat Valenciana, que revoluciona, la transparencia institucional, con tecnología blockchain, no sé si me está saliendo, valenciano, o catalán, pero el caso es, que van a utilizar blockchain, están implementando, para diversos procesos, y me encanta este artículo, que te dejo en la descripción, por si lo quieres leer, porque ya hablan, de lo que llevamos hablando, tantísimo tiempo, en Fan on the Ride, que es como, en nuestra vida digital, le estamos poniendo, una capa de seguridad, que eso es, blockchain, criptografía, y toda la tecnología, que subyace a Bitcoin, que se puede utilizar, para tener el dinero, más sólido del mundo, como es Bitcoin, o que se puede utilizar, para transparencia institucional, que es lo que queremos, en este caso, en la Generalitat Valenciana, pues enhorabuena, y que el resto de comunidades, autónomas, os imiten, queremos saber, a qué se gastan los impuestos, por ejemplo, queremos saber, qué pasa con las certificaciones, qué pasa con las oposiciones, qué pasa con todos, esos papeleos que hay por ahí, y ahora por fin, los tendremos, en una cadena de bloques, inmutable, y los chanchullos, se van a tener que ir acabando, gracias a todos, por compartir, amigos, somos una comunidad genial, aquí en Fan on the Ride, y gracias, pues especialmente, a gente como Fede, que coge y me manda, una donación, a rodrigoarnedo, arroba gmail.com, gracias, me mandaba a PayPal, 4.36 euretes, muchísimas gracias, a todos, también a los que, mandáis vuestros hadas, para que validemos juntos, en Fan on, el pool de Cardano, de Fan on the Ride, somos ya, más del millón otra vez, 425 delegadores, y estamos otra vez, en rachita, así que, aprovecha que, señora, lo estamos validando, validamos también, este restaurante, que viene en un camión, lo que no hagan los chinos, no te lo hace nadie, ¿qué quería usted? ¿un restaurante? sí, pero es que, hasta que lo construya, no se preocupe señora, se lo traigo en el camión, pero aquí, cuando pongamos las mesas, y las sillas, esto seguro, aquí se cabe, bueno, eso ya veremos, al final, los chinos pesan poco, son chiquitillos, y la cocina, no, la cocina, viene luego, en un food truck, por detrás, ojo, cuidado, estos riders, que se unen, como nos unimos nosotros, para enfrentar la adversidad, a ver, cuidado, que viene Gary Geller, que viene la SEC, que viene la FED, que viene Peter Scheeve, que vienen todos los malos, tranquilos, nosotros a huddle, ¿qué es eso? que aguantéis, pero es que nos están tirando piedras, y de todo, no importa, es que cae el Bitcoin, aguantar ahí, como aguantó, Braveheart, y finalmente, algún día, daremos la orden, atacar, y ahora sí, que vamos a por ello todos, a la de una, a la de dos, venga cobarde, que nos vamos, y llegaremos, a la libertad financiera, mira, esta es la foto del principio, y luego ya verás, la foto, todos con los Lamborghinis, o a lo mejor, acabamos todos merilotos, como esta de aquí, que dice, pues yo no noto nada extraño, ¿no? pues tienes un gato en la cabeza, como todos los riders, que lo tenemos, indudablemente, cuidado con tu gato, loco cerebral, no acabes metido, dentro de la papelera, como este otro, y si yo estoy aquí, oculto tras las sombras, viendo el Crypto News, no se pierde uno, este gato, para que no le den gato por liebre, para que no le den Bitcoin, por Bitcoin ETF, que dice, ¿qué te crees? que no me doy cuenta, que lo verdaderamente molón, es el Bitcoin, y no las ETFs, pero las ETFs nos ayudan también, sí, pero tiene mucha azúcar, y al final, te puede sentar fatal, amigos, no tenemos más tiempo, para chorradas, si queréis seguir aprendiendo, de lo lindo, a lo grande, y gratis, pues a IA News, 25 vídeos ya, vamos a sacar el siguiente, míratelos todos, y si quieres aprender más, de criptomonedas, pues entonces, mírate uno de estos vídeos, y nosotros ya estamos investigando, para contarte más cosas, mañana, aquí, en Crypto News, salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope, y lo mejor está, por llegar, adiós.